Así que ahora te gustan las maduras. Sí, así de bellas. Inteligentes, elegantes, discretas y sensatas como ahora. Precisamente, por todas las anteriores, no te va a durar ni dos días. ¿Sabes que de eso tienes razón? Siempre tengo que enredarme con las más torpes. Que estén invadiendo mis espacios y que me hagan la vida imposible. ¿Será porque les toca aguantar lo malamante que eres? También, pero lo que sí es definitivo es que no te quiero ni un minuto más a mi lado. Así que comienza a recoger tus cosas. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Karina, ¿por qué no empacas tus cosas y te vas? Luego tratamos de llegar a un acuerdo. No me voy a ir, ni hoy, ni nunca. Karina, no hagas las cosas más difíciles. Si quieres que me vaya, vas a tener que matarme. ¿Sabes que matarte es mi última opción? Pero por ahora prefiero negociar. A mí no me vas a dejar por la primera persona que se te pasa por el frente. Llevo mucho tiempo contigo y lo he hecho por amor. Karina, estás agotando mi paciencia. ¿Qué vas a hacer? No me provoques. ¿Me vas a pegar? Es lo último que te falta, Eduardo. ¿Sabes que no es tan mala idea?